Esta alabanza espero que sea de gran bendición para usted y la voy a cantar en el nombre del Señor. Levanta tu mirada ahora No estés triste, oh no ¿Por qué abandonas todo así? Y dices, Dios me olvidó, Él nunca olvida al que llamó Ahora está contigo aquí Él cambió tu cautiverio Reprende al devorador Levanta tu cabeza ahora Y ven, declara tu victoria Y bendición recibirás Si estás caído, Él te levanta Si estás llorando, Él te consuela Si estás oprimido, Él te liberta Él es Dios de ayer y de ahora Proclama, yo soy más que vencedor Él en su palabra lo prometió Salta a la barrera y atraviesa el abismo Sal de ese calabozo sea un ganador El león de la tribu de Judá Entra en la batalla para ganar Mira a tu enemigo, ya lo derrotó Tú eres libre y puedes volar Vuela ahora en las alas del viento La victoria es tuya Es tuya, es tuya, es tuya La victoria es tuya Ahora está contigo aquí Él cambió tu cautiverio Reprende al devorador Levanta tu cabeza ahora Y ven, declara tu victoria Y bendición recibirás Si estás caído, Él te levanta Si estás llorando, Él te consuela Si estás oprimido, Él te liberta Él es Dios de ayer y de ahora Declara, yo soy más que vencedor Él en su palabra lo prometió Salta a la barrera y atraviesa el abismo Sal de ese calabozo sea un ganador El león de la tribu de Judá Entra en la batalla para ganar Mira a tu enemigo, ya lo derrotó Tú eres libre y puedes volar Vuela ahora en las alas del viento La victoria es tuya Es tuya, es tuya La victoria es tuya Dios me mandó a decirte Basta ya de sufrir Levántate ahora Sigue al frente y dale gloria Amén Para la gloria del Señor ¡Gracias! ¡Gracias!